Antes de irnos a la pausa, vamos a comentar que el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el señor Carlos Pimentel, en una rueda de prensa, estableció esta semana que algunas de las investigaciones que se están realizando desde esa institución, ya algunas fueron depositadas en la Procuraduría General de la República. Vamos a ver lo que dijo en especial sobre la ministra de la Juventud, según ella, bajo licencia, sobre el caso de su contrato en Boca Chica. La Dirección General de Contrataciones Públicas depositó este jueves ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, PEPCA, documentación relativa a la investigación de oficio que realiza el organismo persecutor sobre la ministra de la Juventud, Quince Berlita Veras Duarte. El órgano rector informó que los documentos aportados al Ministerio Público están relacionados con el proceso de licitación AMBC-LPN-001-2017, realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica, para la recolección, transporte y vertido de 6.000 toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, cuya adjudicación recayó sobre la compañía OAR Imperio SRL, vinculada a Taveras Duarte por la suma de 2.625.000 pesos. La institución también destacó que recibió y analizó documentación relevante y de importancia de manos de la Junta Municipal de la Hualliga, a la luz de la Ley 340-106 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, la cual servirá al PEPCA para profundizar en sus investigaciones. Pero nosotros solicitamos las informaciones físicas al Ayuntamiento de Boca Chica y al Ayuntamiento de La Hualliga. Esa información fue organizada y en el día de hoy fue depositada en la Procuraduría General de la República esa investigación.